Pero qué bonito es verte, sin miedo a dar el primer paso No es que no quiera enamorarme, es que no quiero tu rechazo, no, no Espero tener la suerte, de darte un beso en fin de año Y aunque ya se acabe septiembre, saber que seguirá el verano, si sigo a tu lado No soy científico, pero sé que tenemos química, no soy matemático, pero sé que eres mi mitad No soy piloto, pero contigo puedo volar, nunca tuve suerte y ahora sí No trabajo en un bar, pero a ti te tengo en cuenta, no soy enfermero, pero beso con urgencia Debo ser medio koala porque no dejo de abrazarte Bebé es que yo te quiero tanto, bebé es que yo te quiero tanto Sin miedo a vivir, sin miedo a vivir contigo Bebé es que yo te quiero tanto, bebé es que yo te quiero tanto Sin miedo a vivir, sin miedo a vivir, sin miedo a vivir Eres como Google porque en ti encuentro lo que me apetece Me gustaría ser bizco para verte dos veces Perdóname, pero lo que siento por ti no es para tanto, es para siempre Qué mal suena lo de para siempre Qué tipo de idiota sufre pero nunca aprende Uno al que le ha caído un ángel de repente El mismo que nunca se ha cansado de verte No soy científico, pero sé que tenemos química No soy matemático, pero sé que eres mi mitad No soy piloto, pero contigo puedo volar Nunca tuve suerte y ahora sí No trabajo en un bar, pero a ti te tengo en cuenta No soy enfermero, pero beso con urgencia Debo ser medio koala porque no dejo de abrazarte Bebé es que yo te quiero tanto Bebé es que yo te quiero tanto Sin miedo a vivir, sin miedo a vivir contigo Bebé es que yo te quiero tanto Bebé es que yo te quiero tanto Sin miedo a vivir, sin miedo a vivir, sin miedo a vivir Gracias.